Para comenzar, tengo el placer de presentarles a una muy buena cantita. Se trata de Antonio Reyeso, el cobrado, por la guitarra de Ángel Santana. Sí, vamos a la obra y ponemos el señor. Vamos a caer un poquito, juega. ¡Dame, toma! ¡Voy! 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 Voy! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!